Hola, muy buenas tardes. Bueno, espero que se encuentren muy bien nuevamente. La propuesta para este recurso también es poder profundizar un poco más acerca de los módulos de memoria. Módulos de memoria que tienen que ver con módulos de PC, que pueden ser insertados en nuestro motherboard y que tenemos que conocer para empezar a familiarizarnos. Primeramente, una pequeña introducción acerca de qué es un módulo de memoria. Los dos diferentes tipos, por lo menos para PC y para Notebook, para que se empiecen a familiarizar. Y tengamos una pequeña convención acerca de qué componente estamos hablando cuando nos referimos a DIM o a SODIM. Bueno, veamos entonces estas pequeñas definiciones de módulo y demás. Bueno, en particular, vamos a empezar con estas definiciones de módulos de memoria. ¿Qué es un módulo de memoria? Bueno, aquí tenemos módulos de memoria. ¿Para qué sirven los módulos de memoria? Bueno, los módulos de memoria son los componentes donde se venden los chips de memoria. Los chips de memoria no se venden, digamos, no se pueden insertar directamente en el mother, porque sería caótico, sería muy complicado. Podrían producirse fallas en cuanto a la inserción. Podrían resultar ser dañados también algunos componentes por energía electrostática, si no son correctamente manipulados. Entonces, ¿cómo se venden estos chips? Bueno, se agrupan en pedacitos de circuito impreso y estas secciones de circuito impreso se los llama módulos. Se los modulariza, se los llaman módulos de memoria, como la misma palabra lo dice. ¿Cuáles son esos módulos? ¿Cuántos tipos existen? Bueno, existen un montón de tipos de módulos de memoria. Los más conocidos, o los que vamos a trabajar nosotros, son los módulos de memoria en línea doble. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esos? Bueno, nuevamente, existe un acrónimo que lo define, y son los módulos de memoria DIMM, D-I-M-M. Dual Inline Memory Module. Dual Inline Memory Module. Módulo de memoria de línea doble. ¿Línea doble de qué? Bueno, línea doble de contactos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos contactos? Esos contactos son esta zona de aquí. Vamos a pasar a mostrarles. Tiene que ver con esta zona de aquí. Si lo ven en pantalla, tiene que ver aquí donde el mouse se mueve. Vamos a ver de qué se puede mover. A ver si... ¿Qué puede hacer? Tiene que ver con esta zona de aquí. Bien. Ahí estamos entonces. Tiene que ver con esta zona de aquí. A ver si... Rojo, ahí está. Esto que está aquí. Son los contactos eléctricos y mecánicos. Tanto eléctricos, bueno, para intercambiar energía eléctrica, por ejemplo, señales y alimentación eléctrica para que el módulo funcione. El módulo no tiene energía eléctrica propia, sino que recibe a través del peine o del banco, digamos, del slot de memoria. O del banco de memoria cuando es conectado en el madre. Intercambio de datos a través de este peine. Y se llama de línea doble porque los contactos de un lado son eléctricamente independientes que los del otro lado del módulo. Así que por lo tanto la cantidad de pines está aumentada o maximizada en estos módulos. O sea, te permiten mayor cantidad de chip de memoria conectados expandiendo la cantidad de memoria por módulo. Esto es bueno porque permite sumar mayor cantidad de memoria en el mismo componente físico. Por eso el módulo de memoria DIM es muy utilizado en la actualidad y será por mucho tiempo continuará siendo utilizado. Bien, esto que está aquí es el módulo de memoria DIM. Vamos a describir algo más. ¿Qué más tiene el módulo de memoria DIM? Bueno, es un rectángulo que tiene mayor base y altura. Si lo vamos a ver de esta manera, el peine de contactos eléctrico y mecánico hacia abajo. Eso es lo que se inserta en el slot, en la ranura del módulo de memoria en el mother. Por otro lado, fíjense de que tiene esto que están aquí, son muesquitas. Estas muescas, son muescas mecánicas que se utilizan para fijar el componente al mother. Después cuando veamos memoria lo vamos a ver. Y después por otro lado, si se fijan en la parte de conectores eléctricos, tienen muescas. Las muescas permiten la correcta conexión o conectorizado de un lado, digamos de una única forma o manera, contra el mother. Así que esto es importante para tener en cuenta a la hora de conectar. No deberíamos de poder conectar correctamente un módulo de memoria sin tener en cuenta estas muescas mecánicas. Y esto que está aquí, que les señalo, esto que está aquí es un módulo de memoria DIM, D-I-M. Dual Online Memory Module, y es el que se utiliza en PCs. Otra cosa más que tienen estos módulos es que muchos de ellos, o la mayoría, no todos, pero la mayoría, tienen un sticker, una etiqueta, en donde se puede visualizar muchas veces el fabricante, y el modelo y algunas características más de este módulo. Frecuencia, tipo de memoria, desde R12345, qué cantidad de memoria tiene, cuál es su frecuencia de funcionamiento, y algunas otras cosas más. Bueno, vamos a describir el módulo de abajo, ya que estamos, lo tenemos. Este módulo de memoria de abajo, si se fijan, tiene dimensiones más reducidas que el de arriba. Bueno, continúa, si se fijan y observan bien, continúa siendo un módulo de memoria DIM, pero más pequeño. Este módulo de memoria DIM, que es más pequeño que el de arriba, lo conoce como Small Owlet DIM. Quiere decir un módulo de características o de dimensiones reducidas. ¿Cuál es la aplicación de este módulo? La aplicación de este módulo es en notebooks, o en algunas PCs, en donde, PCs reducidas, por ejemplo, All-in-One, o las PCs que tienen que ver con las NUC, que son pequeñas PCs muy chiquititas, casi cuadraditas, donde requieren memoria también, ¿no? Bueno, ¿qué memoria requieren? Bueno, memoria que físicamente pueda caber dentro de ese recinto. Ese recinto no admite memorias DIM. Entonces, por lo tanto, dentro de un mother, o de una laptop o notebook, el módulo de memoria recibido también es un Small Owlet DIM, como el que estamos viendo en este caso aquí. Para que lo sepamos, las PCs utilizan el módulo superior, el de arriba, y las notebooks y netbooks, y algún caso particular o propietario, utilizan los Small Owlet DIM, que son más pequeños. Mismas características que los de arriba, mismos tipos, de DR1, 2, 3, 4, 5, con muchas veces la misma capacidad, no siempre la misma capacidad, pero la mayoría de las veces sí. Y bueno, factor de forma reducido. Bueno, eso es todo con los módulos de memoria, con los factores de forma de los módulos de memoria. Los de arriba, nuevamente, DIM, y los de abajo, Small Owlet DIM. Aplicaciones distintas, funcionamiento similar, y aplicaciones en PCs más grandes o pequeñas. Bueno, continuamos con más videos.